¿Oíste tú? ¿Oíste? ¿Las perris? La otra no sabe ni qué está haciendo, mirá la de la izquierda. Mirá lo que hace nada más, mirá lo que hace. Me está mirando, no te entiendo vergüenza, hombre. ¿Sabes tú? La de la izquierda no está haciendo nada. Tiene que estar muy vergüenza, me está dando vergüenza. Me está dando vergüenza, me está dando vergüenza a mí. Que va, Dios. Me ganas loco. Ya, Dios mío. Sexy. Me parto la folla. Me está dando vergüenza a mí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Fío, Shabbat! ¡Ah! Quiere que ver vergüenza, hombre. Y esta parte, ¿dónde estás? Quiere que vergüenza, tío. No quiero mirar, no quiero mirar mal Se van los vergüenzas en oso